perdona señor esto de arenas no de christmas light no porque como yo blogger en barcelona si yo hago porque se acabó no si yo solo hago de blog porque como yo vemos aquí en barcelona de blogger pero soy en filipina está bien gracias señor el señor y dios te bendiga con nosotros vale ok yo de blogger aquí en barcelona a mí me gusta porque antes muy bonito de la arena y entonces ahora se acabó no si ya hola señor soy blogger en barcelona spain si blogger entonces solo hago de blog y youtube yo gana cada mes si hay como ads sabes de noticia si esto aquí en mi casa si entonces yo a mí me gusta porque arenas antes muy bonito y también hay gana como de viewer 100 mil si de viewer entonces gana a ver esto hago así chao hasta pronto yo estoy bendiga con nosotros a mí me gusta porque arenas aquí en mi casa y villamaría entonces muy bonito esto vale el famoso si famoso es el famoso si hola señor y tú hago aquí la mano porque yo blogger aquí en barcelona más de la famosa ya vamos a hablar con nosotros está muy reconocida en mi casa no pasa nada si se gana si hay suerte vale porque mirad también de la Para niños, yo ganas pero solo 40 euros, de la billeta, del ticket de niños, yo ganas solo como 40 euros, si, porque yo compro antes de 20 euros, pero solo ganas 40, si es suerte, si hay 4 números, millonarios, aquí mismo centro de Barcelona, si, si, pero solo 2, pero próximo año, si es suerte, ganas millonarios, eh, vale, muchas gracias, Dios te bendiga con nosotros, vale, chao, chao, y yo también, eh, chao, hasta la noche, chao. Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bámonos! ¡Bienvenidos! 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 ¡Singtlung! ¡Exacthma! ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienilen! ¡Bien! ¡Ja, cantenlo! ¡Yok, la otra! el motor no, moderno ok, God bless hua naman ako para para trabajo yag sabado God bless ito yun ake hindi sab betonta yun sa ngayon asta This David George ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias.